La Vida La Vida Para no enamorarme, me enamoro para otro mar Solo yo quiero estar contigo Siéntame a tu lado bajo el sol y juntos caminar Ven y Raquel, ven y con los muchachos Ven y Raquel, te vas a divertir Ven y Raquel, ven y no tengas miedo Ven y Raquel, que vas a ser feliz Ven y Raquel, ven y con los muchachos Ay, que te vas, te vas a divertir Solo piratas Para los de la noche, los muertos y las trampas Solo piratas Yo no quiero trabajar, no quiero ir de tu vida No me quiero casar Quiero tocar la guitarra todo el día La gente se enamora de mi voz Me mata, me mata, me mata, me mata su mirada Me mata, me mata, me lleva, me trae Me arreca la cabeza Me mata, me mata los tribun Yo quiero cargar la cabeza Poder tomarme una cerveza Me borrachar mi corazón Me borrachar mi corazón Me borrachar quiero yo Me borrachar mi corazón Me borrachar quiero yo Me borrachar el amor De música literal Nada no me da Nada más te da Aquí el amor, la música ligera, nada nos queda, nada más queda, nada más queda, nada más queda. Aquí el amor, la música ligera, nada más queda, nada más queda, nada más queda, nada más queda.